A pocos metros de su vivienda y mientras sus padres esperaban que regrese de comprar una gaseosa, la joven de iniciales KCG de 20 años de edad fue sequestrada y abusada sexualmente por un falso taxista. Después de dos horas de detención, la víctima, quien padece síndrome de Down, fue abandonada por el depravado a dos cuadras de su domicilio, ubicada en la calle 8 de Octubre del distrito de Florencia de Mora. El médico legista certificó que sí hubo violación. Al parecer, el depravado taxista hace varias semanas habría seguido los pasos de la joven. Según los vecinos, es un anciano de aproximadamente 60 años de edad y hace varias semanas limpiaba su vehículo en esta esquina para vigilar y conversar con la agraviada. El caso es investigado por los agentes de la comisaría de Florencia de Mora. Julio Castillo asegura que hará justicia con sus propias manos.